No ha sido tan malo. Si buscas con el recuerdo los momentos de los que te avergüenzas o sientes culpable, verás que detrás había alguien que sólo quería ser feliz. Creía estar defendiendo algo valioso, que merecía la pena. Y hasta que no te des cuenta de esto, no será nada fácil trascender errores presentes. No lo hiciste porque fueras malo. No lo hiciste porque supieras que estaba mal o era erróneo o equivocado. Lo hiciste pensando que estaba bien, que algo conseguirías. Y hasta que no lo veas así y te perdones, y entiendas las tripas de este mecanismo, no verás que hay cosas que puedes estar haciendo ahora que piensas que son correctas y que son errores. Si piensas que lo hiciste esas sabiendas, no serás capaz de reconocer el hecho de pensar que algo es correcto, valioso o verdadero, no lo convierte en tal. Y estarás metido siempre en la trampa de tu propia visión, del yo pienso, del egoísmo. Es cierto que no tenemos otra cosa que nuestra mente y comprensión. Todo lo que experimentamos, pensamos, sentimos y vivimos pasa por nuestro filtro único y exclusivo. Pero eso lo hace más evidente. No podemos hacer las cosas simplemente porque nos parezcan bien. Estamos condenados a tener que hacer una autorreflexión, comparar nuestros valores con nuestras acciones, ver si encajan, ver si tienen un componente ético y solo entonces actuar en consecuencia. Todo esto es solo si luego no queremos arrepentirnos y llevarnos las manos a la cabeza y sentirnos culpables. Por un lado es como ese aspecto de la conducción en el que una vez que aprendes a hacerlo, no se olvida. Y hay aspectos de él que se integran y se vuelven automáticos. Por otro lado hay que estar siempre alerta y pendiente. Porque en cualquier momento puede surgir un evento que te saque de tus casillas o que requiera revisión y alerta inmediata. No estás solo. Hay otros que conducen en la carretera. No se puede ir siempre con el piloto automático, por muy bien entrenado que se esté. Porque no es perfecto. Y porque para la evolución hacen falta situaciones retadoras a las que antes no nos habíamos enfrentado. No somos máquinas programadas, aunque a veces lo deseáramos. Somos en constante transformación. Y cuanto más nos demos cuenta de esa transformación y ese cambio que ocurre experiencia a experiencia, más acorde estaremos con ese aspecto de la realidad y por lo tanto más libres viviremos. Por otro lado, si no somos capaces de ver que lo que hicimos es porque pensábamos que nos traería algún grado de felicidad, no seremos capaces de ver el hecho de que todos, incluidas las personas que más daño nos hacen, quieren eso mismo también. Ser felices, a pesar de que a veces su conducta, al igual que la nuestra, no conduzca ese resultado. Son las 4.53 del 5 de agosto de 2024. Te quiero. Son las 4.53 del 5 de agosto de 2024. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Gracias.